¿Y tuerza su cabeza o recta? Casi Vamos a estar Ver la descansación Guau, que bien se ve Comparación ¿Y qué le pasa allí? Pues tiene una masita Que sale como de la encía Que desplaza sus dientes Y aquí la imagen del hueso No es muy normal Sale como un gran oloma ¿Y se podría hacer como este mielitis? Sí, solo así Sí, o algo invasivo en el hueso Un poquito de baño Pero es con nada Como se ve bien en esta zona Pero es el cambio de la imagen del hueso normal A la parte de delante De saltar tu raíz En la parte importante Y la parte de arriba Se ve más normalita Vamos a hacerla del otro lado Por compararla un poco Y una de arriba a abajo Vamos a hacerla del otro lado Vamos a hacerla del otro lado Vamos a hacerla del otro lado